Los huevos que tuvieron los chicos en dar vuelta a un resultado así, la verdad que era inesperado. Más como se estaba dando, que íbamos 3 a 1 abajo. Y bueno, Independiente estaba jugando muy bien y se comía muchos goles, ¿no? La verdad que fue algo inesperado, un milagro. Y bueno, después me sorprendió por ahí como Independiente no pudo cerrar el partido cuando sacó a Lone Núñez y puso a Gallés, que se le complicó mucho y se le hizo muy difícil. Vos desde afuera, cuando viste que entraba Gallés y salía Núñez, ¿ahí sí te diste cuenta que podían? Sí, más que nada porque íbamos 3 a 1 y bueno, uno cuando trae, va, yo me tocó estar de afuera, pero los chicos me imagino que adentro de la cancha sabían que iba más o menos 25, 30 minutos, que el técnico Independiente trataba de cerrar el partido y bueno, también a Argentino Juno no le quedaba otra que ir a buscar el partido. A nosotros lo único que nos servía era ganar y bueno, se dio, gracias a Dios, pero fue un partido muy especial, como te dije. Me sorprendió como Independiente no cerró un 3 a 1 y bueno, fue ese meritorio lo de los chicos. Nosotros sabemos, tenemos claro que lo único que nos sirve es ganar, salvo, bueno, el resultado estudiante que va a estar jugando en el mismo horario, uno en la cancha no va a estar preguntando si estudiante va ganando o va perdiendo para tratar de sacar provecho en eso. Nosotros sabemos que hicimos las cosas bien durante todo el campeonato y que bueno, que hoy depende de nosotros, nosotros queríamos esto, estar en la punta y bueno, depende de nosotros, nosotros estamos tranquilos y a la vez un poco ansiosos, pero con ganas de que sea domingo para que se termine todo esto. ¿Es el mejor momento de tu carrera? Sí, estoy pasando un buen momento, lástima que el fin de semana este que pasó no pude jugar, pero ahora espero este fin de semana tratar de aportarle el buen momento que estoy teniendo al equipo y si no puede ser con goles, tratando de correr y meter que a veces se ganan partidos así también. Qué feo perder el puesto para la última fecha, ¿no? Porque viste, entró Pablovic y hizo dos goles, supongo que vas a ir al banco ahora que perdiste el puesto. No, no, bienvenido sea, nosotros estamos todos para sumar, acá no hay titulares ni suplentes, la verdad que es un grupo bárbaro, así que bueno, si me toca estar en el banco, alentar a los compañeros y si no, bueno, si me toca estar a mí, voy a hacer todo lo posible para ayudar al grupo. ¿Hay alguna chance de que te quedes en Argentinos Juniors? Sí, decían que querían hacer uso de la opción, que querían comprar el pase y bueno, todavía hasta hoy no está nada concreto. ¿Cuánto es la opción? Esperemos que se pueda dar.